¿Cuáles son las instituciones encargadas de la seguridad de nuestro país para que logremos llegar a diciembre y cerrar este año, por lo menos con los mismos niveles y con mayor población que el año pasado? El observatorio menciona que se estará cerrando arriba del 42% de muertes en este 2019. ¿Algún repunte? Bueno, el año pasado se cerró en 41 y fracción. Esperamos cerrar con 41 y fracción igual porque tenemos operaciones en proceso que nos permitirán, primero con la fe en Dios y segundo con la responsabilidad del trabajo que se está haciendo, que por lo menos cerraremos con la misma cantidad en relación al año pasado y ya los estadistas internacionales que nos han estado asesorando sí nos dijeron que iba a haber un momento en que nos íbamos a estabilizar porque hay varios factores. Recuerde usted que no solamente está la parte criminal, sino también tenemos problemas sociopolíticos y otro tipo de problemas que se está trabajando por parte del gobierno para mejorar las condiciones del país. Pero sí se ha dado un aumento en las muertes múltiples en el país. Claro que sí, no podemos desconocer eso, se está trabajando para tratar de reducir lo más posible, pero bueno, al final del año tenemos la expectativa y tenemos la confianza que por lo menos cerraremos en niveles iguales que el año pasado, reiterando que tenemos mucho más población que el año pasado. ¿Cuántas son las cifras? 41.5% en relación de cada 100.000 habitantes. Comandante, solo una pregunta más, en este 41.tanto que usted menciona, ¿cómo estamos con la muerte en jóvenes que están siendo vulnerables? Bueno, no podemos desconocer que sí han fallecido una muy buena cantidad de jóvenes por diferentes motivaciones. Lamentamos porque son proyectos de vida, estamos trabajando para que no solamente a través de la parte de represión se pueda combatir esto, sino tratar de reinsertar a estos jóvenes. Gracias. 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 Gracias.